El tema es preocupante, nosotros también somos autoridad, estamos trabajando, creo que el tema de la seguridad es un tema de todos, es un tema de los tres niveles de gobierno. Yo no comparto que se den abanderamientos políticos con un tema tan delicado, me duele, desde luego, lo personal conocí a nuestro compañero Jorge, integrante también de un órgano de gobierno del municipio de Celaya, pero ya en lo que respecta al desplegado de su servidor, junto con otros alcaldes que ayer platicamos, no estuvimos de acuerdo, desde luego, en llevar a cabo, salir en ese desplegado, creo que nosotros estamos trabajando, al igual que en otros niveles de esferas de gobierno, nosotros nos solidarizamos, y claro, es importante destacar que es un compañero, sí, pero también debemos de ver por toda la ciudadanía en general. Por eso, lamento y en lo personal, conozco muy bien a la familia, lamento mucho una situación que pasó en un municipio, reitero, fuera de la capital, nacional, pero de acuerdo a este desplegado, bueno, pues nos integra a todos. Sí, es algo, reitero, que nos viene ocupando, nos preocupa, estamos trabajando como autoridades municipales, y bueno, pues no queremos hacer un tema político, algo que debemos de trabajar, por mejorar el entorno, también, de todos y cada uno de nuestros elementos, de nuestras tareas, acciones y actividades, y sobre todo, por seguir fortaleciendo la vinculación con el gobierno federal y el gobierno del estado, con cada, en el caso de la capital, desde luego, también con nuestro municipio.